La costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos, que somos hermanos, y será victoria nuestra gratitud, yo si puedo darte mi vida, y si yo pudiera, tendría la dicha de unirme en la tierra contigo, contigo Perú. Ojalá pudiera darte mi vida y cubarto, que cubarto no me muera, unirme en la tierra contigo, Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!